Muy buenos días, de conformidad con el decreto del Ejecutivo Estatal por el que se crea el organismo público descentralizado con la ley Estado de México, particularmente en el artículo 12, fracción vigésima primera, presento ante la comunidad de nuestra institución el informe anual de actividades 2019. Quiero destacar que este ha sido un resultado de la labor mancomunada de toda la comunidad con la ley mexiquense. Hemos llevado a cabo una serie de acciones estratégicas a partir de cinco ejes rectores que han definido nuestra tarea institucional. Investigación, innovación, formación, comunicación, renovación. Hemos obtenido indicadores que nos permiten señalar una serie de activos con los que contamos. La eficiencia terminal ronda por arriba del 50%, la titulación por el orden del 80%. Nuestros docentes en un 100% se encuentran certificados a favor de la academia de nuestros educandos. El aprovechamiento académico se ha situado por encima del 85%. La permanencia la hemos afirmado por arriba del 70% y esto implica un impacto positivo en el desarrollo de nuestras 33 carreras que hemos venido actualizando, modernizando e incluso migrando para que cada día sean más pertinentes en su correspondencia con el ámbito laboral. Algunas de nuestras actividades señeras han sido el congreso gastronómico que vinculan a la carrera de industria de alimentos y bebidas con este sector restaurantero y de alimentos condimentados a nivel estatal y nacional. El congreso dental, el congreso de enfermería, el congreso de nuestra industria del vestido y particularmente todos y cada uno de los diferentes iniciativas que se han llevado a cabo para impactar en la formación transversal de nuestros alumnos, como el nuevo FES 2019, como el concurso Interconalep de oratoria, como la Olimpiada Conalep y adicionalmente contribuimos a la recuperación de espacios públicos con el concurso de docentes, administrativos y específicamente de nuestros alumnos para contribuir al rescate del tejido social. 2020, en consecuencia, para nosotros es un reto y es un desafío que habremos de enfrentar con una serie de actividades que nos permitan consolidar a nuestra institución. Es por ello que le hemos invertido también en la conformación de cuadros cada vez más profesionales que intervengan en diferentes asignaturas. Por ello, llevamos a cabo el Diplomado en Sexualidad y Vida Saludable, adicionalmente el de Sustentabilidad, para crear conciencia sobre los retos de futuro inmediato que esta generación habrá de enfrentar. El Diplomado sobre la escuela resiliente hacia un entorno protector y, sumado al anterior, el Diplomado de Tutoría para darles mejores herramientas a nuestros docentes en su vinculación e interrelación con los alumnos. Queremos afirmar que el 2020 será el año de la consolidación de nuestra institución para afirmarla como la entidad más competitiva en el ámbito estatal a partir de tres grandes senderos. El de el carácter aspiracional, para que nuestros alumnos se incorporen exitosamente en la educación superior. El de empleabilidad, para que también tengan opciones de un trabajo digno y bien remunerado, con las mejores herramientas para destacar en el sector productivo nacional. Y el del emprendimiento, para que desde ahora, desde las aulas, puedan llevar a cabo un proyecto de vida. Quiero manifestar a nombre de toda la comunidad CONALE, nuestra gratitud y reconocimiento al apoyo invariable, a la solidaridad y la disposición permanente del Gobernador del Estado de México, el licenciado Alfredo del Marzo Massa, quien ha destinado permanentemente recursos para hacer del CONALE esta institución de vanguardia a nivel nacional. Y de igual manera, el reconocimiento de toda la comunidad a la labor siempre oportuna, atingente, profesional del Secretario de Educación, el licenciado Alejandro Fernández Campillo, quien impulsa una nueva era para nuestra institución. Solo nos resta confirmar que estos resultados que ustedes pueden observar en esta dirección electrónica son el significado de un trabajo en equipo y que seguirá siendo la principal premisa de seguir formando biografías exitosas apasionadamente CONALE. CONALE, Estado de México